Torneo preparatorio. El Colegio Peruano Francés Jean Jarsis organiza para este sábado 17 de noviembre el segundo festival de ajedrez, denominado Rumbo al Sudamericano de Ajedrez, que se realizará en Bolivia y está programado para la primera semana de diciembre en la ciudad de Cochabamba. Yo ahorita en la mente tengo tres campeones importantes, como son el caso de Alejandro Larcón, en la Sub-10, Flavio González, en la Sub-10, Luciana Valencia también, en la Sub-10, que estábamos viendo su viaje. Evento que espera convocar a más de 100 ajedrecistas en las categorías 8, 10 y 12 años y la categoría mayor o absoluta. Como es tradicional nuestra institución educativa, continuando con el proyecto de la promoción del ajedrez, ya que enseñamos este deporte en el aula, dos horas semanales en primaria, para este mes de noviembre hemos considerado llevar a cabo este importante torneo, aprovechando la ocasión para expresar nuestro profundo agradecimiento al ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez, quien es el parino general de este torneo, que nos está brindando un apoyo sumamente valioso. En la categoría absoluta libre, el primer puesto es de 500 soles, y el segundo también está por allí. Las inscripciones se realizarán en Calle Acapulco 108, en las instalaciones del mismo colegio. Convocar a todos los niños y jóvenes para que nos acompañen aquí en nuestra institución este 17 de noviembre, y para ello pueden informarse llamando al teléfono 44 15 46, o visitándonos a la Calle Acapulco 108 en Hunter, para poder inscribirse.